imagina dos tribus de cazadores recolectores que viven en las mismas condiciones que nuestros antepasados prehistóricos pollo dos tribus separadas mario si los buduinos y los g aunque no se conocen la una a la otra ambas tienen en común que viven como en la edad de de piedra por lo tanto se encuentran totalmente aisladas de la civilización y sus modernos avances pollo sin videoconsolas sin videoconsolas sin scooter e incluso sin mecheros o corta uñas si algo no se puede hacer con madera huesos colmillos pieles de animal piedras o fuego directamente no existe pollo que estos tornos mario sí pero tranquilo que la cosa se anima enseguida pollo así sí porque supersticiator y tu mejor tú son enviados a convivir con dichas tribus pollo y cómo llegan allí mario en helicóptero al dejarlos este en las proximidades todo lo que llevan consigo es un taparrabos una lanza tribal y una maleta con gafas oscuras pollo es chulo el taparrabos mario sí muy chulo del leopardo sintético pollo vaya mario pero tranquilo que la gente de la tribu no capta la diferencia entre real y sintético pollo y no llevan nada más mario sólo la fecha y horas exactas del próximo eclipse solar pollo pero los de la tribu no son caníbales verdad mister mario no no se lo comen al contrario les despiertan curiosidad y le dan la bienvenida a los dos tanto es así que al poco de llegar supersticiator es aceptado como un miembro más de la tribu de los buduinos y tu mejor tú en la de los g cuando los salvajes le pregunta por su procedencia supersticiator le explica a sus anfitriones que ha sido enviado por solax el dios de la luz muy pronto vaticina este dios entrará una sangrienta batalla con eclipson el demonio en las tinieblas y la oscuridad durante el tiempo que dura dicha confrontación eclipson que odia solas con toda su alma lanzará su magia desde el cielo a los adoradores de éste por eso todos cuantos contemplen la pelea quedarán ciegos para siempre pollo que malo eclipson mario malo malísimo y su plan es tan depravado como simple al perder la vista los adoradores de solax ya no podrán adorarlo en consecuencia deberán nombrar a eclipson su nuevo dios y rendirle culto pollo pero malo malo mario si perverso como él solo pero no todos son malas noticias pollo a no mario no también hay buenas por suerte para ellos sola se ha puesto en contacto con supersticiator y lo ha nombrado a su sumo representante en la tierra y como muestra de su buena fe le ha regalado unos escudos oculares protectores dichos talismanes son tan poderosos que pueden adorar la magia de eclipson por eso todos cuando adoren a solas y acepten a supersticiator como su profeta y sumo sacerdote en el mundo terreno recibirán el talismán ocular con este nuevo poder podrán contemplar las hostilidades sin perder la visión pollo guau y qué pasa luego mario llega el tan anticipado día de la batalla entre solax y eclipson y los buduinos que jamán ha presenciado nada similar quedan sumidos en un profundo estupor la inmensa mayoría contempla el asombroso espectáculo sin perder la visión oliva la inmensa mayoría mario claro siempre hay escépticos cuando supersticiator le anunció el día y hora de la batalla que tendría lugar entre solas y eclipson unos pocos no lo habían creído pero en el momento que ésta finalmente comenzó a librarse casi todos ellos acudieron a supersticiator tan aterrorizados como arrepentidos de inmediato lo programaron su profeta y le suplicaron que le diesen el talismán protector oliva casi todos mario correcto pese al peso de la evidencia proporcionada hubo algún que otro usado que ya fuese por orgullo ya por desconfianza no se postró ante supersticiator oliva y contemplaron el eclipse sin las gafas de polímero negro y mario si quedaron ciegos de por vida oliva y eso no hizo más que aumentar el poder de supersticiator sobre la tribu verdad mario luna verdad desde ese momento todo cuando supersticiator decía iba a misa cada vez que solicitaba la mejor parte de la casa para contestar a tal o cual deidad así se hacía se argumentaba que antes de casarse con nadie las vírgenes de la tribu debían pasar por su cabaña no había más que hablar pollo he oído bien mario si vírgenes en esa época se llevaba mucho para contar con la bendición de solax y que éste las dotara de máxima fertilidad antes debían superar un prolongado ritual sexual de cinco fases con nuestro amigo supersticiator pollo cinco fases puedes dar más detalles mario no esto no es un libro pornográfico basta de saber que supersticiator manejo a la tribu como un perrito dócil llevándola de aquí para allá según sus intereses oliva y nadie lo desafió mario luna claro pero con poco éxito piensa que cuando tocaba cortarle una mano y las orejas a alguien que le caía mal a supersticiator para contentar al dios de la casa o apaciguar a la diosa de la lluvia oliva vale ya lo veo mario luna así es tan pronto como alguien se convirtió en un problema para supersticiator podías estar seguro de que no tardaría en haber un manco más en la tribu pollo entonces mario entonces puedes estar seguro de que hacer algo acertado por las razones equivocadas a la larga siempre es un peligro como te decíamos antes no basta con hacer lo que es mejor para ti además ha de hacerlas correcto por las razones correctas pollo al revés que los vuduinos mario luna si ellos hicieron lo correcto al ponerse las gafas oscuras pero lo hicieron por las razones equivocadas y en consecuencia oliva quedaron a la mercedes supersticiator tu mejor tu correcto pollo y la y tu tribu tu mejor tu loje pollo si como lo hiciste tú tu mejor tú me limita a explicarles que lo que brilla en el cielo es un astro y en que consiste en un eclipse solar y porque las gafas oscuras pueden protegerle de la radiación y muchas otras cosas pollo y que tal le fue tu mejor tu genial ahora la tribu de los g son todos grandes artistas científicos genios y cosas así algunos trabajan en la nasa preparando viajes a marte otros diseñan vacunas contra las enfermedades más devastadoras o experimentan con remedios que pondrán fin al cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas hay una familia que se dedica a buscar formas de acabar con la malnutrición y el subdesarrollo económico en ciertas áreas del mundo otra que ha consagrado su vida estudiar el comportamiento de los telomeros y arrevertir el envejecimiento pollo vaya con la tribu de los g tú mejor tú si estoy muy orgulloso de lo que hice con ella oliva no es para menos tú mejor tú y tanto os he hablado ya de los gemelos pollo que gemelos los que se unieron un equipo que desarrolla una forma de inteligencia artificial inspirada en nuestro cerebro sus creaciones son capaces de aprender y con el tiempo puede que lo sean de pensar y sentir de forma muy similar a nosotros pollo y los demás tú mejor tú no puede hablarte de cada uno pero hay de todos en la tribu de los g algunos se dedican a enseñar extremidades biónicas órganos sintéticos que superan a los naturales otros están creando nanobots que circulan por el torrente sanguíneo y velarán por su nuestra salud oliva pero había también artistas que inspiraban a otros no tú mejor tú sí claro de hecho hay uno muy especial que salió de allí pollo así como se llama tú mejor tú mario luna pollo te estás quedando conmigo verdad tú mejor tú más bien para pisar tierra de nuevo te recordamos que tanto la tribu de los buduinos como de los g son completamente imaginarias aunque es una historia bonita verdad y te ayuda a entender ciertas cosas oliva pues yo no la veo tan imaginaria mario buen apunte estamos seguros de que en el pasado supersticiator influye en muchas tribus y tampoco dudamos de que tu mejor tú o su mejor ellos también tuvo mucho que decir en algunos acontecimientos históricos pero si con el cuento te ha quedado claro que el pensamiento mágico es peligroso y puede hacerte más manipulable nos damos por satisfechos excusator la ciencia tampoco soluciona siempre los problemas a veces los crea tú mejor tú cierto la ciencia es sólo una herramienta mario y como tal puede usarse para dejar el mundo mejor o peor pero al menos puede solucionar problemas reales el pensamiento mágico simplemente no tiene la capacidad de hacerlo además qué necesidad hay de inventarse magia y alquimia basada en la superstición cuando la realidad desborda a cualquier cuento de brujas y hechicheros a poco que pruebas las teorías más vanguardistas de la física oliva te quedarás a cuadros mario literalmente oliva hace poco vi un documental de brian graney y michu kaku sobre la teoría de las cuerdas y flipé tú mejor tú muy bien fenómeno está expuesta y lo cierto es que la realidad no tiene nada que envidiar al mito más bien al contrario la imaginación se queda corta ideas como la de la teoría de las cuerdas el multiverso o el número de dimensiones necesarios para explicar fenómenos muy reales superan a la ficción más salvaje de hecho sabía que la hipótesis de que tanto tú como nosotros formemos parte de una realidad virtual creada por algún súper ordenador no es tan descabellada como suena a esta posibilidad se le conoce como hipótesis de la simulación y lo crees o no está siendo seriamente considerada por algunas de las mentes más serias y capaces de nuestro tiempo oliva sí vi otro documental sobre ello fue nick monstruo el que la popularizó con su artículo de 2003 pollo prima porque no te apuntas a un concurso de la tele oliva porque odio la tele ya lo sabes tú mejor tú y bien qué haces pues aunque hay que saber buscarlo el verdadero conocimiento se encuentra en internet y están y estas interesantes ideas no son una excepción tan pronto como comienzas a tirar del hilo de alguna de ellas se sentirá turbado y desconcertado y comprobarás que la realidad que pisa puede ser más fascinante que las obras de tolkien eres más de magos y hechiceros pues rígues el mismo principio en el capítulo explota la magia ya te mostramos que muchos de los gestos más cotidianos que realizas cada día con cualquiera de tus dispositivos te habrían elevado al rango de dios hace algunos no hace sólo unos cuantos siglos cuánta brujería que antes existía sólo en cuentos no es más que ciencia y tecnología a día de hoy y que sucederá en las próximas décadas aceptémoslos antes o después los poderes de escándalos o harry potter dejarán de parecernos asombrosos supersticiator a dónde queréis ir a parar mario a que hacerte caso tiene un elevado coste de oportunidad tu mejor tú siempre ha sido así pero en los tiempos que corren resulta especialmente dramático pollo porque porque el potencial de cada ser humano es inmenso y nunca hemos contado con tantas herramientas para acercarnos a él como la que nos brinda esta fantástica era por eso cuando desperdicia tu potencial con el pensamiento mágico cometen un crimen contra ti mismo y contra la humanidad no hablamos ya del peligro de que te manipulen o de cometer equivocaciones graves señalamos simplemente el coste de oportunidad te divierte leer el horóscopo genial disfruta del reiki y alineando chakras nosotros también te pierde el olor del incienso y la luz de las velas mientras te echan las cartas o te leen la palma de la mano fantástico a nosotros no va más que nos hagan masajes en el cráneo pero para gustos colores y cada uno tiene sus hobbies mientras tu relación con las gilipatrañas no y ahí se queden en una afición no hay nada de malo pero es cuando el pensamiento mágico reemplaza o interfieres con tu pensamiento crítico que pagas un coste de oportunidad empieza de empieza a dejar de ser un mero pasatiempo se está convirtiendo en un sustituto de tu capacidad para razonar pues ahí es donde comienza a sangrar pollo pues las gertrude dice que se le fue un dolor haciendo reiki mario puede ser muchas de las prácticas englobadas bajo ese mal llamado nuevo pensamiento tiene un efecto sanador o terapéutico una sesión de reiki podría perfectamente regular tus niveles de cortisol hacer que genere oxitocinas saludables provocar un efecto placebo y quien sabe cuántas cosas más pero cuántos de estos efectos tienen algo que ver con siete chakras o con el trasvase de energía universal probablemente ninguno es decir en cierta medida hay prácticas pseudo científicas que pueden resultar eficaces para ciertos afines hasta aquí esta segunda parte ya sabes que si quieres seguir a la tercera aquí abajo te dejo el link del audiolibro en donde conseguirás esa siguiente parte ¡Gracias!